Música Yo me llamo Yaina Godoy Ruano Vivo en Santa Clara Aquí en San Pedro, en nuestro hospital de Barcelona, 625 Yo estoy denunciando a este gobierno A los fiscales A todo lo que tenga que ver con lo que manda en este país Ya que yo soy la mamá del niño que dejaron hogar en una piscina Bajo la responsabilidad de una entrenadora Que fui a La Habana A Consejo de Estado Al Tribunal Supremo A Fiscalía Y esta es la altura que nadie me ha dado una respuesta Donde esta entrenadora, con la humillación más grande del mundo Porque a una madre, no se le debe hacer eso Le pidieron 5 años por dejar hogar a ese inocente de 6 años Que bajo su responsabilidad, que se comprobó en el juicio Que era de ella Eso es lo que dice que va a cumplir 5 años Que no llegan a los 5 años Porque en este país no hay ley Y el juez la encontró culpable al homicidio por imprudencia Pero cuando vamos al panfleto de ley En este país no hay ley Es de 5 a 8 años Por dejar hogar a un niño de 6 años ¿Qué pasa? Que no es su problema ¿Qué le importa a ellos? La carne de caballo La vaca ¿Qué maten? ¿Qué es de ellos? Que si a un campesino se la roban Tienen que pagarle 500 pesos a ellos Eso sí le importa a ellos La leche en polvo que se lleven de lecil La carne Lo que tenga que ver con su problema No la vida de un inocente de 6 años Por eso es que estoy tan dolida Porque nunca me había dado cuenta Tienes que darte cuenta Cuando te pasa una desgracia tan grande Como esta que no tiene condiciones ninguna Para darte cuenta que en este país no hay ley No hay ley Las leyes que este gobierno Que le importa es su dinero Su problema No le importa un niño de 6 años Donde lo tenía que cuidar a ella y no lo cuidó Y ya, esas son las leyes que hay en este país En este país no importa nada Nada le importa a esta gente Y nadie me da una respuesta de nada Fui al juicio Donde con el dolor de mi alma Tuve que aguantar Que un abogado que le pagara un 3 pesos Dijera que ella era una madre intachable Internacionalista Una descarada Que lo que se fue a cobrar misiones Para coger 3 pesos Es una madre intachable Internacionalista Y por eso Es que le piden 5 años Porque todo eso se lo mide No importa que el niño sea un niño chiquito Ni que lo haya dejado hogar Y esto se lo digo yo A todas las madres No nada más que aquí A todas las madres A nivel mundial Que no dejen los hijos Que en este país Los niños no pueden ser entrenadores Porque el INDE es una mierda Educación es otra mierda La directora lo puso en un aula Donde no tenía que estar Porque le dio la gana de ponerlo Para resolverle a otros niños El INDE Le pagó el día A los trabajadores Para que se presentaran en el juicio Les pagó el día Lo tienen pago Que tengo testigo De esto que estoy diciendo No estoy diciendo mentira Le dieron el día Pago Ni que ellos fueran Los que tuvieron Que ese dinero es del gobierno Se lo pagaron Para que fueran a apoyar A su compañera de trabajo Donde la vida de un niño Aquello apareció un objeto Nadie fue el culpable Como dice Buena Fe La culpa no la tiene nadie La culpa parece que era A mí del padre Que los delincuentes son nosotros Ella es una mujer internacionalista Una descarada Que está de parte de esta gente Porque es del partido Porque es de no sé qué cosa El MTT De la juventud Una descarada Igual que toda la mierda Que hay aquí De eso me estoy quejando Voy a enseñar La foto del niño Voy a enseñar Mira Esta es la foto del niño Un niñito de 6 años Lleno de vida Ni catarro Ni fiebre Ni falta de aire Nunca tuvo nada Era un niño lleno de vida Que lo entregué vivo Para que no digan Que en este país No pasan cosas Lo entregué vivo A las 7 de la mañana Y me dio un beso en la cara Hoy me voy a portar bien mamá Y a las 3 y media Que no fue ni a las 4 Ni a las 5 Llamaron que no sabían de él Y se lo entregaron A su papá muerto Porque las descaras Estas sabían que estaba muerto Porque ya estoy en el cuerpo humano Y desde que lo sacaron De la piscina Sabían que estaba muerto Muertecito me lo entregaron A las 7 de la mañana Y eso no lo paga nadie 5 años Que todo el mundo sabe Que el que sabe era Que no va a cumplir 5 años Ella ahorita está en la calle Ahorita está en la calle Este es mi dolor Y esto se lo digo a todas las madres A nivel mundial A donde sea El Inder no sirve Ese director de la piscina ¿Lo votaron? Fue lo único que hicieron Medidas Medidas Dentro de eso Ahí no las nadie va a cumplir Ella nada más Una piscina con un lino De este borde Vete a los caneyes Vete a la granjita Porque yo si he ido Por eso lo digo Este pavo ladero ¿Y eso qué son? No Y eso que son los buenos Ellos son los buenos Los buenos Que te dejan morir un niño Ah porque todo esto Les favorece a ella El lino era de este borde En la piscina Porque el instructor me lo dijo Así que me lo enseñó El agua estaba negra Sin cloro Porque el cloro lo venden Pero eso no lo paga nadie Eso es del estado Venden el cloro Por eso no tenía cloro En la piscina Ni tenía No tenía No era lo que le faltaba No tenía cloro El lino así El agua negra Los filtros rotos Los gusanos Tenías de eso Y ellos son los buenos Donde no te dejaban entrar Los papás ¿Tú sabes para qué? Los papás no podían entrar ¿Por qué no podían entrar los papás? Ah para no ver el matadero que había ahí Ese matadero que había Un matadero Donde me lo entregaron muerto Y lo que me duele Es que no estaba jugando en las esquinas No me lo mató un carro en la esquina Yo no estaba tomando Lo dejé en una institución de este país Que dicen que es el mejor Lo único que te puedo decir es Que no hay ley No hay ley Es una mierda Y eso lo digo Donde me tenga que parar y decirlo Y no tengo problemas ideológicos Para que no vaya a decir nadie Que yo tengo problemas ideológicos Ni estoy loca No me he tomado ni una pastilla nunca Porque lo que estoy hablando Estoy hablando con el corazón Con lo que siento Porque tú pides una entrevista Para hablar con Raúl No te lo dejan No te lo enseñes Porque los que están ahí Debajo de él Tú sabes qué hacen Lo que les da la gana Lo que están viviendo de esto Entonces bloqueo Los malos Los malos son los americanos Los malos son los que tenemos aquí Que están haciendo que les da la gana Esos son los malos Y eso lo digo Con el corazón en la mano Una habilidad especial Para la mamá del niño Yo soy Kim Bols Yo soy Jul ¿Quién soy yo? No Una madre con dolor Pero eso no le importa a nadie Discutían de todo Menos el dolor de una madre Estar sentada ahí Eso lo digo Donde quiera que me tenga que parar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!